Sé que te hice daño Mientras me amabas te pagaba con engaños Y que fue mentira cuando te dije lo mucho que te quería Aunque todo esto lo sabías Más y más me amabas vida mía Hoy me he dado cuenta que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte para decirte que no supe valorarte Ojalá y que puedas perdonarte Porque como nunca voy a amarte Perdóname si te fallé Aquí me tienes que dolor de mi vida Perdóname si te busqué Te necesito como el sol a sus días Quiero hacerte eterna compañía Esta vez sin mentiras Hoy me he dado cuenta Que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte Para decirte que no supe valorarte Ojalá y que puedas perdonarme Porque como nunca voy a amarte Perdóname, perdóname Perdóname si te fallé Perdóname si te fallé Aquí me tienes que dolor de mi vida Perdóname si te busqué Te necesito como el sol a sus días Quiero hacerte eterna compañía Esta vez sin mentiras Esta vez sin mentiras Perdóname si te fallé Seguí Seguí